Guanajuato Capital fue sede del segundo foro de consulta sobre las iniciativas de reforma a la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato. En total se presentaron nueve propuestas de cámaras relacionadas con la industria turística, funcionarios municipales y estudiantes. En el Salón de Actos del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, expusieron sus propuestas Laura Teresa Torres Septién, representando al Consejo Turístico del Estado. José Gerardo Pacheco Camarena, estudiante de la Universidad de Guanajuato, Elena Anaya, presidenta estatal de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, Roberto Marrufo, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, José Eduardo Vidaurri Arechiga, profesor de la Universidad de Guanajuato, Carlos Arturo González, coordinador de turismo en el municipio de San Felipe, Ana Valeria Clárez, secretaria del Consejo Coordinador, empresarial de San Miguel de Allende, Armando de la Cruz Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, y Fernando Olivera Rocha, secretario de Desarrollo Turístico del Estado. Las reformas a la ley del turismo que pretende hacer el Congreso del Estado se derivan de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PAN y la fracción del PRI. La presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Alejandrina Lanús Hernández, aseveró que con el firmo propósito de fomentar, impulsar y continuar con el desarrollo turístico y convertir a Guanajuato en el destino cultural de México, los diputados comparten la tesis de que el turismo se ha convertido en un importante detonante de la economía para el Estado. Las y los diputados del Congreso del Estado, a través de la Comisión del Turismo, nos hemos dado a la tarea de promover este coro de consulta pública para analizar las iniciativas de reformas y adiciones a la ley del turismo para el Estado y los municipios de Guanajuato. En virtud de que ambas iniciativas, tanto del Grupo Parlamentario del PAN como del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, comparten la tesis de que el turismo se ha convertido en un importante donante de la economía para nuestro Estado y la actividad turística crece de manera significativa y de forma sostenida. Las nueve ponencias estuvieron enfocadas en impulsar proyectos para detonar el turismo rural, así como emprender negocios turísticos en zonas de belleza natural. El diputado presidente de la Comisión, Adrián Camacho Trejo Luna, afirmó que este mecanismo impulsa la participación pública de los prestadores de servicios turísticos. Como Comisión del Turismo, hemos realizado visitas incinerantes, las sesiones no solo las que hacemos en el Congreso, sino que vamos a las ciudades patrimonio, a los pueblos mágicos, tenemos gestiones cercanas al trabajo que hace el secretario de su equipo. Carmen Pizano, Zona Franca.